Estás disfrutando Caripeo Extremo 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 No decimos rescatar porque es algo que no se ha perdido Es algo que tenemos que conservarlo Y hay muchas cosas en el ambiente del Jaripeo Que tenemos que hacer los que nos dedicamos a esto Y los que a través del Jaripeo dependemos para el sustento de nuestras familias Muchas gracias a todos ustedes Señoras y señores en esta bonita noche queremos también hablar acerca de los amigos jinetes Los jinetes que ya estábamos comentando Que son el complemento importante para los toros Para un buen toro tiene que haber jinete Para un jinete tiene que haber buenos toros Y este es el Jaripeo Señoras y señores vamos a compartir el siguiente video En problemas se puso el jinete con Rancho Las Cubatas de Jorge Orihuela Este Jaripeo que vamos a disfrutar en esta noche junto con ustedes A través de las cámaras de Caripeo Extremo Se vivió en la costa oaxaqueña En San José del Progreso, Oaxaca Donde enfrentaron a los jinetes guerreros de Oaxaca Señoras y señores Ahí está Rancho Las Cubatas de Jorge Orihuela Los toros exterminadores Así que disfrute usted de este video que conozco Compartimos con todos ustedes ¡Regresamos! ¡Disfrútenlo! Y de Mazatlán a Morelos Así suena la bandona ¡O no, compa, feliz! ¡A pelearle, viejito! ¡Vámonos! ¡A pelearle, viejito! ¡Ramos! ¡Gracias! La he dado por buena y tú en la gloria por siempre mi señor A ver y que se escuchen las palmas de este público maravilloso Y la niega de la banda Tierra de Reyes ¡Bienvenido y fuerte maquero! ¡Bienvenido y fuerte maquero! ¡Bienvenido y fuerte maquero! ¡Bienvenido y fuerte maquero! ¡Se abrió la puerta y aquí está este terminador! Indio para Catalina se cierra la palita matista ¡Este terminador de Indio! ¡Y aquí va la palita matista! ¡Cuántas maneras de reyes siempre ha encontrado! ¡Con el pinto derecho donde queda buena! ¡Indio para Catalina sigue arriba! ¡Agarrándose el viento y acariciando los humos! ¡A este terminador lo salga! ¡Lo comprega y lo conectó arriba! ¡Gracias! ¡Bienvenido y fuerte maquero! ¡Gracias! 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 ¡Acarre! ¡No se venden, gente! ¡No se venden, gente! Ennaean del sueño no es posible si no hay gente trabajando entradas y en esta noche El espectáculo ha sido deshorrado, vamos a brindarle un fuerte, bonito aplauso a los jinetes y a los ganaderos, fuerte el aplauso y una liana, muchachos de la banda, felicidades guerreros de Oaxaca. Los toros exterminadores de Mazatepén, por eso, señoras y señores, Rancho Las Cubatas, esto se vivió en la costa oaxaqueña, los guerreros de Oaxaca enfrentando a estos toros. Nosotros siempre hemos dicho esta recomendación, vimos una de las montas allá donde se lanzaban lo que son las latas, los botes, por allá, vamos a tener mucho cuidado, sabemos y reconocemos de antemano de que esto es parte de la emoción que envuelve en el momento cuando una jugada se está dando con todo, cuando el jinete le está peleando al toro, cuando el toro también no la afloja al reparo. Y esto es lo que envuelve, lo que hace la emoción de los espectadores y efectivamente por allá también nosotros hemos hecho esta recomendación bastante, ¿por qué? Porque hay veces, y se ha dado, se ha vivido en algunos videos a través de las redes sociales, hemos visto que cuando se da este tipo de situaciones, muchas veces alcanza a tocarle a un jinete, alcanza a pegarle a alguien que está dentro del ruedo y eso es lo que no queremos. Queremos algo pacífico en los garipos y eso tenemos que impulsarlo bastante. Señoras y señores, en esta noche queremos invitarlos para que usted en este periodo vacacional, como mencionábamos por allá, para una convivencia importante, impresionante con los seres queridos, con los paisanos que vienen de la Unión Americana a visitarnos en lo que es México. Qué mejor disfrutar y recomendarles lo que es una buena bebida, un buen mezcal hecho en Oaxaca, señoras y señores. Mezcal embajador, un mezcal hecho arte, señoras y señores. Disfrutar de un mezcalito exquisito después de una cena, hombre, esto cae verdaderamente bastante bien, señoras y señores. Así que mezcal embajador, un mezcal hecho arte en la ciudad de Oaxaca. Nos vamos al siguiente corte, señoras y señores. Yo los invito para que no se desconecte de MVM Televisión Oaxaca ni de las redes sociales donde transmitimos en vivo a través de tu programa de Jaripeo Extremo, Adictos al Perílogo. Regresamos, manden sus saludos. Regresamos. ¿Qué tal amigos? En esta ocasión los saludamos con el gusto de siempre desde El Parador, el embajador de Oaxaca. Los invitamos a que consuman el mejor mezcal, el mezcal hecho arte, 100% oaxaqueño. Y en esta ocasión los invitamos para que visiten nuestras redes sociales en el Facebook como Mezcal Embajador de Oaxaca. Sabor y tradición. Mezcal añejo, mezcal reposado, crema de mezcal, lo mejor del mezcal oaxaqueño. Se lo recomendamos a su amigo de siempre, Erick Rojas, el 7 copitas de Jaripeo Extremo, Adictos al Peligro. ¿Quién dijo miedo? Sí, señor. Está confirmado un lugar lleno de sabor y tradición. Rodeo Crucelis Pizza. Una siempre cerca de usted. Estamos en el Estado de México, Estado de Morelos y Ciudad de México. Rodeo Crucelis Pizza. Atrévase a probarla. Próximamente en tu ciudad, contamos con franquicias disponibles. Llámenos 55 38 79 28 61. Síguenos en Facebook, YouTube y en www.rodeocrucelispizza.com.mx. Una empresa 100% mexicana. Estás disfrutando Caripeo Extremo.